Me dejaron en la casa A las diez de la mañana Sin palabras, sin memoria Así comenzó la historia Lo dijeron que en la calle No le hagas mucho caso Mira que no es buena cosa, no Y hoy estoy aquí Profanándote Mira como estoy Degradándome Porque te fuiste Benito No ves que soy alcoholito Y ahora quien paga la cuenta Porque te fuiste Benito No ves que te fuiste Benito La naranja A dos, abre Ok, la naranja La negra A ver el público, la naranja La gente que va con la naranja La gente de la naranja Ok, la gente de la negra 12 a una más No creía en muchas cosas Desde hace mucho tiempo Pero me llegó la hora Y hasta no hay nada de cuentos Soy devoto de la Virgen Y me gusta el agua ardiente Dios me libre de los males Y hoy estoy aquí Profanándote Mira como estoy Degradándome Porque te fuiste Benito No ves que soy alcohólico Y ahora quién paga la cuenta Porque te fuiste Benito Cor Calberg Conocí Cor Gal Dispate Coral 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 ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¿Y ahora quién paga la cuenta porque te fuiste benito? Me dejaron en la casa a las diez de la mañana Sin palabras, sin memoria, así comenzó la historia Lo dijeron en la calle, no le hagas mucho caso Mira que no es buena cosa, no Y hoy estoy aquí Profanándote Mira como estoy Degradándome Porque te fuiste benito ¿No ves que soy alcoholito? ¿Y ahora quién paga la cuenta porque te fuiste benito? Uno, dos, tres ¡Al parejo! ¡Oh, carajo! Ok Free Riders Uno, dos, tres ¡Ago, carajo! ¡Aga, agar! ¡Aga, agar! ¡Ay, muy bien! ¡Muy bien! A la cuenta de tres Uno Dos Tres ¡Ay, carajo! ¡Ay, ay, ay! Tiene que irse a la radio Uno Dos Tres ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!